Marinerito Delgado, Luis Gonzaga de la Mar, ¡qué fresco era tu pescado acabado de pescar! Te fuiste, marinerito, en una noche lunada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. ¡Qué humilde estaba la mar, él como gobernaba! Tan dulce era su cantar que el aire se enajenaba. Cinco delfines remeros su barca cortejaban, dos ángeles marineros invisibles la guiaban. Tendió las redes, ¡qué pena! Por sobre la mar helada, y pescó la luna llena, sola en su red plateada. ¡Ah! ¡Qué negra quedó la mar! La noche, ¡qué desolada! Derribado su cantar, la barca fue derribada. Flotadora va en el viento, la sonrisa amortajada de su rostro. ¡Qué lamento el de la noche cerrada! ¡Ay, mi niño marinero, tan morenito y galán, tan guapo y tan pinturero, más puro y bueno que el pan! ¡Qué harás, pescador de oro, allá en los valles salados del mar! ¡Hallaste el tesoro secreto de los pescados! ¡Deja, niño, el salinar del fondo y súbe en el cielo de los peces, y en tu anzuelo, mi hortelanita del mar! Rafael Alberti El mar, amiguitos, ha sido fuente de inspiración de muchos poetas, pero hoy también quiero hablarte de un amigo que entra y sale de sus olas. Los hay violinistas o ermitaños, trepadores curiosos que cambian su esqueleto externo con frecuencia. A veces, los caparazones de estos crustáceos muestran relieves grotescos que semejan caras diabólicas y deformes rostros humanos. ¿Sabes de quién hablo? ¡No te asustes! ¡Hablo del cangrejo! Pero hoy cantaré la historia de un cangrejo muy singular. El cangrejo alejo que vio un espejo se asustó al hallarse viejo tan viejo que quiso esconderse detrás del mar y sin despedirse se fue muy lejos por los arenales a caminar por los arenales a caminar Vamos a buscar al cangrejo alejo nadie sabe dónde, dónde andará vamos a buscarlo, vamos corriendo que estará perdido en algún lugar El cangrejo alejo que estaba viejo iba por las piedras lento, muy lento con su bastoncito hecho de coral y hasta tropezaba sin espejuelos con los caracoles y con la sal con los caracoles y con la sal Vamos a buscar al cangrejo alejo nadie sabe dónde, dónde andará vamos a buscarlo, vamos corriendo que estará perdido en algún lugar A tus cangrejitos, cangrejo alejo has dejado tristes y sin abuelo que pueda enseñarlos a navegar y decirles cuentos de marineros para que ellos tengan con qué soñar para que ellos tengan con qué soñar Vamos a buscar al cangrejo alejo nadie sabe dónde, dónde andará vamos a buscarlo, vamos corriendo que estará perdido en algún lugar vamos a buscar al cangrejo alejo para que se ponga más lindo el mar Gracias a la maestra Liuba María Evia por su música siempre inspirada En familia cuentos vienen En familia cuentos van mil historias divertidas con su amigo Mario Eván Gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.